Quítame la vida de puros colores, que yo pintaré tus días, yo pintaré tu vida. La, la vida se vive mejor, sí, señoras y señores, sí, sí, la vamos pintando, sí, de puros colores. Va, vamos a pintar el mundo, azul para el más profundo, blanco es para los cielos, celeste es para los cielos. Llegaron las pintoras, a falta de pintores, vamos a pintar el mundo, de puros colores, agarren sus brochitas, que vamos a pintar, que vamos a pintar y a bailar. Pa' abajo y pa' arriba, mueve tu brochita, pa' abajo y pa' arriba, mueve tu manita, Pa' abajo y pa' arriba, mueve tu brochita, pa' abajo y pa' arriba, mueve tu manita. Quítame la vida de puros colores, que yo pintaré tus días, yo pintaré tu vida. Es el verde pa' los boques, y a la naturaleza, devolvámosle sus vidas, devolvámosle su belleza. Rojo, rojo, amarillo y verde, es pa' nuestra bandera, pintemos de mis colores. Las montañas y las praderas, llegaron las pintoras, a falta de pintores, vamos a pintar el mundo, de puros colores, agarren sus brochitas, que vamos a pintar, que vamos a pintar y a bailar. Pa' abajo y pa' arriba, mueve tu brochita, pa' abajo y pa' arriba, mueve tu manita. Pa' abajo y pa' arriba, mueve tu brochita, pa' abajo y pa' arriba, mueve tu manita.